Y hola todo el mundo, soy Heylomsy y el día de hoy estoy aquí con Negle ¿Qué día es? Miércoles, coche de noviembre ¿Y a dónde vamos? A la tienda ¿Y tu hija? Y qué hay muchachos, soy Heylomsy y bueno, ya saben quién soy ¿Por qué digo eso? ¿Por qué carajos digo eso? Hoy tengo el outfit de... Tengo flojera a hacer cosas ¿Por qué? Porque tengo un pants Acá con caída audaz Tengo una camisita trucutru Ahí tiene una bolsa Tengo un chalequito mamador Bueno, ya pasó de moda, George, de polanco, lo siento, George Y bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a... ¡Oh, Dios mío! La novia de Pipe Punk De Pipe Punk Hola León, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pequena Grata? ¿Tienes secretos? ¿Se parece a ti? Dóeme igual que tú Oye, Madre, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Coméntanos A toda la vasta audiencia que ahora tenga Este... Hoy vamos a hacer Un duelo de postres Cada quien va a tener que preparar un postre ¿Quieres estar lista para eso? Sí ¿Tú? A mí nadie me informó de eso Así que... Soy inocente Pues ahí ustedes van a ver eso ¿Qué más puede hacer? ¿Eres malo? No No Por eso es que está estudiando odontología Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Alguien que nos pueda decir ¿Qué estamos haciendo aquí? Quitándole los palitos a los higos ¿Y qué estás haciendo tú con los higos? ¿Qué estás... ¿Qué resulta de eso? Una mermelada ¿Mermelada para qué? Para... Perdón Para rellenar las empanadas ¡Wow! Rellenamos empanadas ¡Ah, correcto! Chequense esta vista, señores Vean Muchos árboles No es el mismo ácido que se había de las... ¿Y tú qué estás haciendo, Paola? ¿En qué estás contribuyendo a la ciencia? En... Verlas Perfecto ¿Y tú qué estás haciendo, Greta? Para... Y bueno, yo también estoy contribuyendo mucho aquí Como se pueden dar cuenta Yo soy el camarógrafo oficial ¿Por qué sonó eso? Ah, porque... ¿Me perdonas? No, quiero destacar eso Ah, no Se me va a aflojar Ay, bien ahí ¡Epa! Bien ahí Hay que derretir la mantequilla ¿Con baño María? ¿O la puede? Es el arnón Ah, el arnón en el micro es eso Pero no te dejes la linda del tiempo porque si no... Se quema, sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Dios mío? ¿Qué me vas a dar? Está rico Yo una vez intenté hacer uno de esos ¿En el estudio? De hecho, también está en un vlog ¿Tú quién eres? Preséntate al público De hecho, acepta conmigo Mi nombre soy Alicia Soy prima de 10 ¿Tú? ¿Quién eres? Yo soy Saúl También prima de 10 Díaz, díaz, díaz Díaz, díaz, díaz Díaz ¿Y tú? ¿Qué quieres? Se mariene Ahí también se prima Qué entusiasmo, ¿no? ¿Qué están haciendo aquí? Aquí no hay nada, ¿verdad? Están precalentándolo ¿Qué me dices de eso? Eso no está bien derretido, Paola Perdóname Tú estás muy entretenida aquí, ¿verdad? Viendo Twitter Interesante Yo quiero ver tus galletas, Paola Quiero ver qué tan buenas están realmente ¿Quién va a hacer las de dinosaurio? Sandra hizo la masa de las velas de dinosaurio Pero yo les voy a... Yo hice esta masa Bueno, no la hice Pero la amasé Más o menos ¿Para qué es la masa esa que me pediste que... Para las empanadas Dios mío, no me gustan las empanadas Pues ahorita vamos a ver el producto terminado Hacer un súper video Mantener un canal Ya lo sé Estamos hablando de lo complicado que es mi vida Porque tengo que subir videos, ¿no? O sea, no quiero subir videos Pero es complicado, o sea... Sí, ustedes no saben No saben lo difícil que ha sido mantener un canal, ¿no? No tiene nada, gracias ¿Quién eres? Disculpa, decías que era así Es que yo solo tomo café Sí, es como que crema irlandesa Como que... Ay, vete a este aro, escúrrate Como que caramel, maquiato Esas cosas, no, tonterías A ver, ¿qué es el caramel, maquiato? Pues es... Caramelo y maquiato O si es de amaretto también Ese es muy rico No me gustaría ser barista En dado caso, creo que preferiría ser mesero hasta eso Yo sí No, está bien, está bien Iván, si estás viendo esto No, no es ser, es grosero Oh, Dios mío, ¿ahí están? Dios mío, ¿qué ves? Dios mío, están destruidas Eran dinosaurios, supuestamente Están buenísimas A ver, voy por el estegosaurio A ver qué tal A ver, yo quiero uno ¿Qué crecen de dinosaurios son? Son pescados Son los primeros en la familia Son pescados, ¿no? Pues no está mal Me salieron ricas Ya me puedo casar ¿Qué dice ahí? Me voy a asesinar justo ahí, ¿ves? Sustantivo y adjetivo Se arrancó una página del diccionario Y se la puso de playera Justo aquí fue donde oriné hace rato ¿Cómo estás? Le justo estábamos platicando De que tu bebé hace muchos berrinches Y que te la voy a quitar Porque no aprendes a decir que no Entonces hasta que aprendas a decir que no Te la devuelvo Bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? Tengo hambre y no hay mesas en el VIP Así que estamos esperando a que se desocupe una mesa Para que nosotros podamos comer finalmente Dejé ahorita un video arriba Y creo que voy a hacer otro Porque el review Mi reseña completa de Halo 5 Estaba pensando en subirla Bueno, entre semana Pero yo quiero que tenga una buena cantidad de audiencia Entonces estaba pensando que el domingo Es como que el día más óptimo para subirlo Así que no sé si lo subo hasta el siguiente domingo Déjame en los comentarios lo que opinas, ¿no? Digo, este vlog lo estás viendo en lunes ¿Qué es lo que quieres? Pues ya estamos comiendo, señores ¿Tú qué pediste? Primero pedí un caldo de la huerta Y estaba muy llenador Y ahorita pedí Arrachera Vips Arrachera Vips Con chilaquiles Y vemos que sí te sirvieron bastante bien O sea, no fue poquito Sí te sirvieron bastante Y aquí también a mi madre Pidió unos pepitos de pollo Y también bastante Vean, yo pedí una hamburguesa muy Muy bien llenada Lo único malo que veo que no está bien Son las papas a la francesa Es lo único que no me agradó el sabor Pero pedimos una entrada Que eran aros de cebolla Alitas Y dedos de queso Y a mí sí me gustaron Tanto los aros de cebolla Como los dedos de queso Estuvieron muy ricos Pero las papas a la francesa Como que honestamente No saben tan bien La parte buena Positiva de todo esto Es que nos sirvieron Unas grandes porciones A todos Si tan solo así fuera En todas las sucursales Pues estaría perfecto Pero pues síguelo haciendo bien Vips, ¿no? Hasta ahorita me ha gustado todo Menos las papas Pero son papas Nadie puede arruinar tanto Las papas a la francesa Y bueno muchachos De hecho Ya es lunes Y hoy se sube este vlog Quedó hamburguesa mía Y quedó un pepito de pollo De mi mamá Que es la noche Entonces me voy a calentar Esto en el horno De microondas Me lo voy a subir A comer Tengo obviamente Que hacer otras cosas Me puse a hacer Hace rato Un poco de música Para desestresarme A mí me ayuda bastante Hacer música Para relajarme Y pues finalmente Es algo que disfruto bastante Disfruto mucho más Hacer música Que hacer videos Obviamente los videos También los hago Porque me gusta hacerlos En verdad Disfruto hacerlos Solo que a veces Cansado y tedioso Y pues ahorita Como que quiero descansar De eso 8 7 6 5 4 3 2 1 Que emoción señores Que emoción No le pondré Un poco de catsup Al plato Y ya Oh Tajín Dios mío Nadie me dijo Que había esto ahí Bueno ya voy a terminar Este vlog señores Porque pues Técnicamente ya es lunes Y ya debería de empezar A grabar el otro vlog Así que nos vemos En la siguiente semana Lamento si el vlog De esta semana Fue muy corto Pero les dije Que me iba a enfocar Mucho en subir videos De Halo 5 Y es lo que he estado haciendo Y obviamente Editando Y esas cosas No No hago cosas interesantes La verdad No hago cosas interesantes Mientras edito Ni nada de eso Estoy editando Si acaso Mientras edito Me pongo a escuchar Música Pero pues tiene que ser Muy muy bajito Porque si no me desconcentra Espero que te haya gustado Yo soy Lomsi Y nos vemos La próxima semana Adiós